Y así se le albó y le van a ver quien se baña Y una vez más, vámonos pa' la comarca mi compadre Mi verdiguita, con mucho sabor mis fiadores Tienes todo lo que me gusta Con una sola volteadita se me antoja tu boquita Y tienes todo lo que me gusta Te puedo hacer para que si hagas Y un día mordamos la manzana del amor Vengo a mirar tus ojos cuando parecen que quieren Y aceptan que yo te mire también con la misma intensidad Y la química se da Y tienes todo lo que me gusta Y cuando estás enojadita no se te quita lo bonito corazón Tienes todo lo que me gusta Con una sola volteadita se me antoja tu boquita Y tienes todo lo que me gusta ¿Qué puedo hacer para que si hagas y un día mordamos la manzana del amor? Me gusta mirar tus ojos cuando parecen que quieren Y aceptan que yo te mire también con la misma intensidad Y la química se me antoja tu boquita Y tienes todo lo que me gusta Y te confieso que te amo Y si la suerte me acompaña te tendré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!